Agradecemos, como es habitual, a la gente del Greco que nos provee del catering. Cada lunes aquí en Mesa de Campeones disfrutamos de las exquisiteces de los productos que nos envían. El Greco está en la avenida Rivadavia, 53, 53 de esta capital federal. Muy cerquita de lo de Gardo, ¿no? Bueno, gracias a la gente del Greco. A ver, este es el nuevo Super TC2000. Mucho cambio, técnicamente es la gran novedad que presenta el automovilismo argentino en esta temporada. A ver. El Super TC2000 cambió mucho y en poco tiempo. Los dirigentes se arriesgaron a profundas modificaciones para tener mejores carreras y los equipos sumaron su esfuerzo para cumplir a tiempo con tantos cambios. Los autos son lindos, parecen haber recuperado sus líneas originales y los nuevos motores ORECA 2.0 Turbo permiten dar un paso adelante en función de costos y paridad. Además, con todo este combo crecerán las posibilidades de sobrepasos, un tema en que la categoría estaba en deuda. Motor turbo, que es difícil, entrega la potencia de golpe y realmente para el piloto dosificar y aprovechar eso tiene su... Me parece que vamos a tener un periodo de adaptación y el auto tiene más velocidad en curva, así que, bueno, esto está pensado en la mejora del espectáculo y ojalá lo podamos lograr. Obviamente tenemos que frenar unos metros antes por la falta de carga aerodinámica. En los curvones rápidos también se siente la falta de carga, así que, bueno, hemos probado si los autos se succionan y agarran más velocidad en la recta, que es el objetivo de la categoría y eso fue positivo. El motor es lo que más nos complica para manejar y hay que, bueno, acostumbrarse, aprender a administrar la potencia del motor que el turbo te la entrega muy de golpe y a veces se hace difícil. Pero los aficionados ponen en tela de juicio el sonido. Para muchos, los autos de competición no solo deben ser rápidos, sino también ruidosos. ¿Es tan así? ¿El sonido influye para que los seguidores respondan en mayor o menor medida? ¿O lo que importa de verdad es que las carreras sean atractivas? ¿Cuántos temas? A ver, hay un piloto actual de la categoría, Manu Urciera, que estuvo probando el auto. Está Edgardo Fernández con mucha información para suministrarnos. Está un piloto como Franco Girolami que ha manejado este tipo de autos, los anteriores, los de la generación anterior. Alberto Juárez, técnicamente dotado para también contarnos al respecto. Bueno, ¿cuánto se gana, cuánto se pierde con todos los cambios que se dan? El tema sonido, el tema inestabilidad. ¿Cómo lo ves, Franco, el auto? ¿Ves las imágenes como nosotros? Se nota que vienen mucho menos estables, ¿no? En los curbones. Por momentos con ganas de subirme. No sé si habrá algún lugarcito. No, se lo vi interesante. Creo que es una etapa que los pilotos, creo que prácticamente van a arrancar. Pilotos y equipos de cero, entonces también abre el abanico de posibilidades para todos. Y creo que no fue un cambio a nivel Super TC2000. Creo que el automovilismo mundial va para ese lado, para los motores turbos. Entonces, creo que le doy la mano derecha que han hecho un buen cambio. Habrá que ver si logran contrarrestar, digamos, porque también es importante el ruido, como dicen, que salga un buen espectáculo, que la gente pueda ver lindas carreras, que se puedan sobrepasar. Y eso creo que va a contrarrestar el ruido. A ver, ¿cómo lo sintieron? ¿Cómo fue la evaluación de los dos días de ensayo antes de darle la palabra a mano? En principio, contentos de ir dando los pasos que nos habíamos propuesto y agradecer a los equipos del trabajo que hicieron, ¿no? Porque en el tiempo que se tomó la decisión, hasta que se llegó a la primera prueba de cada marca, fue muy bueno el trabajo de los equipos realmente. Han acompañado esta idea que se planteó desde la categoría allá por la última carrera del año en Córdoba. Y bueno, clarito, fue así. O sea, si ellos estaban dispuestos a estos cambios y estaban dispuestos a acompañar la idea, tomaron el compromiso y lo cumplieron. Así que es muy positivo del lado ese. Y después tenemos que hacer la experiencia. Estamos en el concepto que planteamos el primer día de utilizar este motor, de llevar a la categoría hacia condiciones aerodinámicas diferentes, o sea, donde había un nivel de desarrollo increíble, porque si uno analiza el auto del año pasado, es un auto que viene casi con el mismo reglamento del 2004, avanzando, al contrario, liberando algunas cosas aerodinámicas todavía. Entonces, el cambio es muy violento. Yo creo que hoy los autos están en este primer ensayo muy lejos de la puesta a punto ideal, ¿no? O sea, seguro que va a haber mucho trabajo de aquí en adelante. Y después también, yo creo que es un... Lo he hablado con los pilotos, es un nuevo desafío. O sea, la aplicación de potencia, como lo decían ellos, es distinta a la forma que van a trabajar. Y después, bueno, nos queda mucho todavía con la gente de ORECA para el seguimiento de la parte electrónica, donde este motor y este sistema, esta centralina, tiene mucho para conocer y aprender. Así que, bueno, es todo un desafío. Vamos a... Ya próximo a la carrera. Manu, dos segundos y medio, tres segundos más lento, pero se mejorarán los espectáculos. ¿Cuál es la sensación que te dejó? Hay mucho para escalar, para avanzar, como bien señala Edgardo. Sí, primero que nada, igual que Edgardo, felicitar a todos los equipos. Obviamente, a mi equipo, a Londa Racing, a Vichín Rosso, a toda la gente que trabajó en los autos. Pero como en el equipo de Víctor, en todos los equipos se trabajó un montón, se modificaron todos los autos. Y además, en una semana, un poco más, adaptaron los motores turbo y pudimos estar probando. En mi caso, giré muy poco. Giré seis o ocho vueltas rápidas y teníamos algún problema en el turbo o en el motor, no sé dónde, que no cargaba o cargaba de golpe. Una vuelta hacía una cosa, otra vuelta otra. No sabemos bien por qué, pero creo que el objetivo, como dijo Edgardo, de la prueba era esa. Y creo que la gente de Oreca fue probando en cada auto distintas cosas, distintos mapeos de largada, distintos mapeos para andar en la vuelta, para ver cuál le quedaba mejor a este tipo de auto con esta goma, en grip, básicamente. Así que, sinceramente, no pude aprovecharlo a full. Pero sí sentí que, bueno, el auto se maneja un poco distinto. Pero si a lo que se apunta, que es por un lado avanzar en cuanto, como dijo Franco, a tener un motor más tecnológico, ya que había que invertir en motores, eso seguramente también nos va a dar más paridad en cuanto a los motores, que el año pasado no la había. Y más confiabilidad. Y por otro lado, los autos con menos carga es probable que generen mejor espectáculo, que nos pasemos más. Profesor, Andy, Pablo, muchas cosas por consultar, ¿no? La pregunta es cuánto se pierde con el sonido, ¿no? Se asegura la estabilidad en lo que hace a paridad, pero también es saber cómo descubren los equipos, el rendimiento son autos muy distintos en algunos casos, ¿no, Alberto? Y hay riesgo de que haya una... Se pierda paridad, ¿no? Yo creo, particularmente, que estamos a 8 o 9 días de los autos en pista con demasiadas variables para descubrir, para desarrollar y para aplicarlas. Yo hubiese iniciado de otra manera la cosa, porque evidentemente el riesgo es tremendo. Por otra parte, van a encontrarse con una situación bastante parecida al turismo de carretera, pero sin poder tocar prácticamente la parte motor, porque los motores van a ser todos iguales. Y van a estar equipando autos que corresponden al menos a tres generaciones distintas, a distinta área frontal y distinta aerodinamia, resistencia al avance, en función del momento que fue diseñado ese modelo y si fue diseñado para una cosa u otra cosa. En el TC eso lo manejaron ¿cómo? Variando el régimen, cambiando la aerodinamia de uno a otro. Es más, me atrevo a imaginar que este Campeonato del Súper va a necesitar de pronto de un reglamento técnico abierto durante el año. ¿Por qué? Porque hay seis empresas que están apoyando seis automotrices. En momentos complicados. Claro, y que necesitan realmente utilizarlo como un argumento de marketing. Y no es buen marketing que salga el gas último. ¿Por qué? Porque a lo mejor el auto de origen tuyo no se adapta en relación a otro que está diseñado de otra manera. Reafirmar dos cositas que hemos dicho. Al fin una categoría se animó a un cambio que mucha gente pedía. ¿Por qué no le sacan un poquito de esto para que los autos sean el Súper TC2000? Veremos luego los resultados. Se animó a efectuar un cambio. El motor venía cayendo de maduro también. Y un segundo punto. Si el sonido aquel era encantador, lo era. Pero si este motor es propicio para grandes espectáculos en un par de carreras, nos olvidamos y decimos qué lindo espectáculo vimos. Está muy bien lo que apunta Andy. El hecho del valor y algo que venimos reclamando que se mejore en la calidad de los espectáculos que viene siendo una deuda pendiente del Súper TC2000. Y lo que debería estar al frente me parece de las cosas. El espectáculo en definitiva. El sonido es un aleatorio. Para mucha gente es lo principal. Pero me parece que para este mundo en el que vivimos no sé si sigue siendo lo principal. La Fórmula 1 hace más de 20 años dejó el motor B12. La Fórmula 1 hizo muchos cambios. Hoy tiene un motor que no tiene nada que ver en sonido a otras épocas. Y sigue siendo la Fórmula 1. El público se quejó un poco cuando fue todo aquel cambio. Pero es la máxima categoría del mundo. Y me parece que además es el camino, como lo decía Franco, que han tomado todos los autos o las categorías de turismo del mundo. Hasta el DTM ha ido a un motor 2.0 turbo. Tiene la adhesión de las automotrices que es muy importante también. Les propongo la última pausa y tiramos varios temas. Naturalmente Edgardo va a profundizar y a dar su opinión por supuesto y hacia dónde va la categoría que en 10 o 11 días comienza su campeonato en el cabalín de Altagracia. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Edman, distribuidor nacional de aditivos alemanes Leaky Moly. Mejoran el rendimiento, alargan la vida útil y reducen el consumo de tu motor. Distribuye aditivos alemanes Leaky Moly para todo el país. Edman. En internet edman.com.ar Y asuntos sellados Leaky Moly Leaky Moly Leaky Moly